¿Qué es un viaje astral? Es una categoría del sueño que no está incluida en las definiciones sobre los sueños o de los sueños lúcidos. Comúnmente nos referimos a estos viajes astrales como experiencias fuera del cuerpo. Y sucede cuando literalmente nuestra alma o espíritu se separa de nuestro cuerpo físico. Nuestra conciencia deja temporalmente el cuerpo carnal y utiliza el astral de forma independiente. Esta es una habilidad que se puede aprender y desarrollar como cualquier otra con práctica. Aunque hay personas que por su nivel de conciencia lo hacen sin mayor esfuerzo. Este viaje astral, también llamado proyección astral, bilocación o desdoblamiento, puede hacerse de manera consciente y controlada. De hecho hay personas que lo experimentan espontáneamente mientras están despiertas. Pero también hay personas que cuando lo intentan, lo único que consiguen es una proyección mental. Algo que no se debe confundir con el viaje astral. Si te gusta el video, compártelo. Yo soy Medicina Ancestral.